Si ya, aca comenzamos a grabar Estan sorteando Estan haciendo el sorteo de Ticona versus Chavo de Churrino Chavo de Churrino Chavo de Churrino Ok ya, comienza el torneo Vamos a pasar a ver 50-46 Este torneo va a ser 50-46 para Chino Font Chino, ¿cuanto vas a quedar? 50-46 Sin va a haber su Ricardo Acá está Axel, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Axel, vamos Vamos para adentro Ahí está Atrás del primer lado Atrás del primer lado Atrás, en el medio de los dos participantes Todos están de Chivas Ahí está Chivas, mirando En el fondo están todos Están haciendo torneo ahí Si Están jugando, chillando Si hemos empatado la vez pasada Vale Ahí está Elmer Elmer ¿Cómo vas a quedar? Lárgate ¡Lárgate basura! ¡Lárgate basura! ¡Jajaja! 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 Para Chiranuli Para Chiranuli Para Chiranuli también Muy mi amigo Y hola Solo conocido, solo conocido Solo conocido Solo para Chiranuli, para Tunchi de Argentina Para Tunchi Para su hermana de Tunchi Andrés Herrera ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Cuántos hay? ¿23? ¿24? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? No, era un jabalillo Es... La vieja de todos No es una mierda Es una mierda Es una mierda Ahí está el Cambo El Camberto Onchi Con su marido y el Simba ¿Quién está ganando? ¡Uy! Una personal puede ser, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! Para los colombianos, para Checho ¡Chcho! ¡Para Lucho, para Lucho! ¡Para Lucho al español! ¡Oh, Lucho, Lucho! ¡Ja, ja! ¡Para Lucho al español! ¡Para Lucho al español! ¡Oh, Lucho! ¡Oh, Lucho! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Oh, Lucho! Javier contra Toshi 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 Javier contra Toshi